que es la que hay corrido te habla joselo oye hoy es dominguito estamos de playa todo mundo bien bueno pero hay que bajar los munchies cuando nos vamos por ello no sé y 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 ¿Qué pasa? ¿Está pasando, papi? Ya llegamos aquí. Aquí son los muñeños que están presentando un poquito a los pelados. Papi, ese es de la familia, ese es el otro, ese es el comienzo. ¿Qué pasa? Estamos listos para comer, tenemos un hambre cabrona y tengo el pollo allí, mira. Ahora vamos a dejarlo mareado. Después se quedó en el tarro. Los saltaron allá, le tiraron un trombo con un par de pastelillos para venderse. Y cuando salió, pensando que era un tingallo, salió un tingallo y yo no aprendía. Y dejó un chavo allí también para verlo. Dejó un chavo allí para verlo. Ahora estamos acá y nos vamos a dejarlo con una banquete. ¿Y la iglesia? Pero ahí llegó el chico y el crimen. Esta pendeja. Mira esto, qué pinche, mira esto. Ahí llegó el chico y la agotación. Ahora aquí vamos a verlo. Sí, estoy muy ciego. Sí, estoy muy ciego. Por favor, a verlo. Sí, estoy muy ciego. Bienes, chicos a cinco pies. Y bueno, ya está bien. Se pudo a no hacer ya, viejo. ¿Y ahora Velo? ¿Velo está listo? ¿A lo mismo? Vamos a ver cómo está esto. ¡Wow! ¡Pero qué hambre! ¡Ay, Dios mío! ¡Más que nunca! ¡You're sexy, man! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Yo quiero pan con cachorros! ¡Y salami con mango! La pinta clara, la clara, la clara. Tres personas. Tres personas y con hambre. ¿Y pero lo que queda es todo, mire? ¿Vivo, cuánto se le da la pincita a esto? ¡Usted va a dar un 10 de 10, papi! José no está todo súper cabrón, como siempre. Ahora no puedo respirar. No puedo respirar, viejo. El viejo ahora mismo también está igual ahí. Me siento de todas las ollas. Eso es lo que es papi, la carne frita. La carne frita hay mucha gente por ahí que tiene que apretar. Eso es lo que yo diciendo, ¿verdad? Pero yo de 10 de 10, obviamente voy a preguntar al Mero, que fue el primero que se quitó. Se fue en el Mero. Mero, ¿cuánto está? ¿Cuánto tiene? Perfecto. Ah, 100 de 10. 100 de 10. Mira. Yo también le doy un 10 de 10, y José no sabe que nosotros vamos a la real, la raíz. ¿Sabe bueno o no sabe bueno? Está duro, mi gente. Vale, el pollo lo defraudaron, lo defraudaron, se quedó en el carro en cojonado. Le dieron una prendida ahí abajo. Porque se metió una guarida, que todo era ensamito. Esta historia continuará.